Hola amigos, gracias por visitar este canal. Hace algún tiempo empecé a presentar algunos vídeos sobre la capacidad real de distintas pilas de 9 voltios que nos podemos encontrar en el mercado. Hemos visto ya alguna de litio, otra vendida por Amazon, así como la conocida marca de Duracell. Os pondré por aquí arriba varios enlaces para el que esté interesado pueda ver esos vídeos. Como ya han sido varias las personas que me han preguntado por si iba a continuar con esta saga, hoy le voy a realizar la prueba a esta pila de la conocida marca Energizer. Veremos el resultado que nos arroja, la carga electrónica y lo podremos comparar al final del vídeo con el resto de pilas que hemos analizado. Así que arrancamos. Voy a meter a la pila, al igual que hemos hecho con el resto, a una descarga de unos 100 miliamperios hasta que su tensión baje a unos 6 voltios. Pasadas unas horas, al igual que hemos hecho con el resto de pilas, la someteremos a una segunda descarga, después de que su química se haya recompuesto un poco y pueda volver a darnos algo de corriente. Grabamos la descarga con una cámara GoPro en un rápido timelapse. Han pasado ya un poco más de ocho horas desde que finalizó la carga, ahora vamos a ver si la tensión en la pila ha vuelto a subir, casi seguro que sí. Tenemos ahí, creo que se aprecia en pantalla, 7,83 voltios. Ha subido de 6 a 7,8, así que procedemos a hacer una segunda descarga, en esta ocasión se va a vaciar rápidamente, lo vemos en pantalla. Conectamos nuevamente la pila a la carga electrónica, os voy a enfocar un poquito aquí haciendo zoom para que veáis la pantalla. Ahí está. Y procedemos a iniciar la descarga nuevamente. Bien, ya lo habéis visto en pantalla, en la primera descarga hemos conseguido sacar a la pila de Energizer unos 458 miliamperios y en la segunda descarga 28, sumando un total de 486 miliamperios. Pasando al listado de pilas analizadas y que me imagino que estaréis viendo ya en pantalla. Recordar que en el caso de estas pilas no solo hay que tener en cuenta la capacidad de las mismas, sino también la calidad de construcción para evitar las pérdidas de la química que llevan en su interior y que pueden dañar nuestros equipos. Así como la duración de estas pilas cuando se encuentran almacenadas, pues unas caducan antes que otras. Nada más amigos, solicitaros que si lo tenéis a bien os suscribáis al canal para estar informados de las próximas publicaciones, activéis todas las campanitas y le deis al like. Mientras tanto podéis ir en paz. Pasadlo bien. Chao.